Música Ama a tu prójimo, respeta a tus padres Disfruta el día a día, después será muy tarde Ama a tu prójimo, respeta a tus padres Recuerda que la vio y que te va a cuidarte Ama a tu prójimo, respeta a tus padres En los momentos malos quien se va a preocuparse Ama a tu prójimo, respeta a tus padres Ellos siempre estarán en la cárcel y hospitales Desde el minuto cero, hay que serles bien sinceros Perdonado mi pasado, apagado al cenicero Muchos te subestimaron, en milagros no creyeron Cuando te pasen las cosas, ellos te estarán pidiendo Vivir para contarlo, estos son mis testimonios Rodeados de demonios que dominan manicomios Espíritus mundanos atrapados en dormitorios Queriendo ser más fuerte en cada episodio Orando estaré para que no hayan velorio Orando estaré para que salgan de estos sobrios Orando estaré por los que siempre me asistieron También por los que siempre de finales estuvieron Orando estaré por los que siguen ese mundo Orando seguiré limpiar ese espíritu inmundo La vela se apaga, aún estás a tiempo A lo de corazón y diga a tu ancestro Amar a tu prójimo, respeta a tus padres Disfruta el día a día, después será muy tarde Amar a tu prójimo, respeta a tus padres Recuerda que la vio y que te va a cuidarte Amar a tu prójimo, respeta a tus padres En los momentos malos, ¿quién se va a preocuparse? Amar a tu prójimo, respeta a tus padres Ellos siempre estarán en la cárcel y hospitales Esta vida es tan hermosa que tienes que disfrutarla con tus padres Le doy gracias al de arriba por haberme dado oportunidades Totalmente agradecido por lo que yo he entendido Son señales Esa luz que me ilumina y fulmina corazones quebrantables Así todo a principio te costará Pero este boleto se lo ganará Tener a tu familia con felicidad Eso no tiene precio, linda realidad Dejaré todo por esta tranquilidad Me siento entera a peso a la necedad Eres mi curación, planta medicinal Eres esa vacuna que cura todo mal Esta vida es tan hermosa que tienes que disfrutarla con tus padres Le doy gracias al de arriba por haberme dado oportunidades Totalmente agradecido por lo que yo he entendido Son señales Esa luz que me ilumina y fulmina corazones quebrantables Amar a tu prójimo, respeta a tus padres Disfruta el día a día, después será muy tarde Amar a tu prójimo, respeta a tus padres Recuerda que la vio y quien te va a cuidarte Amar a tu prójimo, respeta a tus padres En los momentos malos quien se va a preocuparse Amar a tu prójimo, respeta a tus padres Ellos siempre estarán en la cárcel y hospitales Amar a tu prójimo, respeta a tus padres